Finalmente ¿Estás preparada o no estés preparada? Después una cuestión le puedes decir tú, ah Que hace dos años atrás, ¿cierto? Pero la gracia es que trates elegantemente De dejarla como una cabecita chica, ¿cierto? Que estás tocando con tus hijos sin ninguna soledad ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero con un muy buen tono! ¡Mire, fácil de no decir! ¡Puérdame por favor! ¡Te hemos permitido! ¡Sebastien no haga nada de lo que te pueda arrepentir después! Música ¿Qué? Nada ¿Qué te pasa? Pasa que no te entiendo, Pueblin No entiendo por qué seguí con este circo Ahora entiendo por qué te ofreciste ya armar la casa, ah Sebastián hizo doble agenda, ¿no das puntas sin hilo tú? Pero es que es verdad, Pueblin No tiene sentido que vayamos los dos a la presidencia No podías ser tan cabra chica A ver, aquí el único cabro chico eres tú Chico y de brazos cortos, fíjate, no quiero imaginarme como tienes el resto Lo que pasa es que tú me quieres castigar, ¿cierto? Por lo que pasó en el verano en Caburga Y está bien, porque no estabas acostumbrado al rechazo A ver, primero que nada estabas curado y te tiraste encima mío Tuve que correrme para no recibir el vómito en la cara Oye No te hagas el huevón conmigo, ¿sabes qué más? Me voy a bajar acá y me voy a ir Oye Evelyn, Evelyn, espera Lo siento, en serio Tú sabes cómo me pongo contigo Y entiende que me estás matando Y que también estás matando a la patrulla juvenil Mira, Sebastián, métete en la patrulla juvenil por la raja ¡Chuchas, la mujer! ¡La puta madre! Hay algo que no puedo dejar de pensar En el Chile que vive en la pobreza extrema, compadre Por eso yo te quiero invitar a otro viaje en érito Uno al corazón de tu país Para que vayas en primera persona al trabajo social Y que eso te transforme Te hará llorar, guano Porque son ellos los que debemos proteger Porque sus hijos son la transición De un país desarrollado Democrático Y justo ¿Cómo me salió esa huevón? ¿Cómo estuvo esa huevón? Emoción, transición, tipo ¿Pero sonero, no? Me encantó, güey Entonces, sácate uno, güey ¡Ah! Es que hay un problema ¿Qué pasó? Que se me quedaron los pelitos en la casa Siempre hace lo mismo este güey Pero... Uno nunca viene tan solito ¡Salud! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Siempre jugando con el diablo, güey! Pues si me hizo agua en la nariz, compadre Uy, Andrés, te felicito, güey Te felicito, en serio Te salió súper bien, de verdad, güey Ojo, güey Es muy importante el tono vocal Los volúmenes Así conectan las personas De hecho, seguiría Pero tenía algo para garganta Para ver un poco, güey No, no, no creo Que esta es la casa de la labia de mi primo Más que nada lo somos Para traer a las chanitas locales Aunque... Mira, por acá me queda un par de aspirinas Mira, tú las mueles Como una cuchara Esto es un secreto que me dio mi nana La... La María, güey La María Tú la cachai ¡La María! Claro, porque tú te lo muele Y te... Te alivia la garganta, no Oye, Espina ¿Y cómo está la María? Está más ligera No Juro, nunca se olvida el primer amor, güey ¡El primer fornique, vos perrita! Vos lo dijiste negro, güey Vos lo dijiste, güey Vos lo dijiste, güey Se pasaron Puro es carlimón a la cocina, ¿eh? Permiso Que ordinaria este bolo De un roto, ¿no? Un roto Ya Voy a la cocina Déjame un poquito, vos perrito Claro, abusar Pero no abusar, ¿ya? No se que voy a hacer con esta cabrita ¿Cómo te fue? Mal Pésimo Y más encima me dejó con dolor de cabeza que ni te explico, güey ¿No tenías pirina? No Acabo de moler las últimas que tenía para Andrés que le olía un poco la gargana Pregúntale a él Ir a buscar más hielo No le voy a preguntar nada, Simón Cagón, ¿no? Si por culpa de él tenemos dos candidatos en el partido ¡A huevada! Hermanito querido de mi alma, ¿cómo te fue con tu amor platónico, ah? Negro Por una vez en tu vida ¡Déjate de hablar huevadas, querido! No estoy de ánimo para tus chistes fome, ¿ok? Así que déjame tranquilo un rato Ya, calmado, mis guachitos Si son tallas nomás Oigo, usted está muy exaltado, ¿ya? Ni que se hubiera jalado ¡Cabro! Miren lo que me consiguió con un amigo del canal, casi se volvía ¡Tatán, llegaste, compadre! Esperaba que llegaras Esperaba que llegaras ¡Esperaba que llegaras! ¡Esperaba que llegaras! ¡Horrible, güey! Esperaba que llegaras Me tienes chato Con tus videos Y con tus cosas ¿Por qué abejo no te ponías a pensar en arreglar la cagadita que tenías en el partido mejor? A ver, a ver, compadre Lo que pasó con la Evelyn es porque estuvieras siempre ¡Potente, odioso! Tranquilos, señores Tranquilos, señores No nos pisemos la cola entre burgueses, ¿ya? Oye, Sebastián ¿Estás bien? Te noto un poco nervioso ¡No sé, güey! ¡Nota el teléfono, carajo! ¡Sebastián! ¿En serio? ¿Qué quieres hacer? ¡Voy a aclarar a esta cagadita que dejaron ustedes, güey! ¡Sebastián! ¡Pero por favor! ¡Permiso! ¡Sebastián! ¡Es una broma nomás! ¡Oye! ¿Qué le pasa a tu hermano? ¡Nunca lo había visto así! Te juro, perrito, que yo no he hecho nada Yo me fui a la cocina, me preparé el matecito Y cuando volví Bueno, la coca no estaba Y mi hermano estaba con los... ¡Concha de su madre! ¡No dejó nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Andrés! ¡Pásame un vaso! ¡No! ¡Te dije que no lo invitaré a la espina! ¡Hippie! Está hablando la Evelyn Pero no sé con quién Todo lo que dicen después se tiene que contradecir, güey o nada ¿No? Divorcio Que está preparada Que le dé divorcio Que hablemos contra el divorcio Que le hemos agafado de divorcio Después, que está preparada Que no está preparada Después, una cuestión... Pásala, güey, espina Pásala, güey, espina ¿Me entiendes o nada? Y ahí viene la cuestión Está con el divorcio Que no estamos en el divorcio O sea, en 30 segundos se da vuelta el candero O sea, ¿cuál es? ¿Me entiendes o no? Eso es un punto fuerte Bueno, no entiendo absolutamente nada Este boda está muy duro, compadre No se le entiende nada cuando habla A ver, a ver, a ver Nero, no cachai nada política, vos Claro, es que siempre Dejarla como una carta chica, ¿cierto? Envitada Y estando parada de ciego Sin ninguna soledad ¿Me entiendes tú, vos, no? Puede que me esté equivocando Pero creo que estaba hablando con Pedro Pablo Díaz El gerente de Coca-Cola Para que éste presione a Jorge Andrés Richard Para que éste Se caiga Evelyn en el programa eso de las nueve De Megavision Cuyo dueño es Ricardo Claro Y con cuyo personaje Sebastián Ha tenido cierto encontrón En fomita no ha sido tan llevadera, por así decirlo, ¿me entiendes? Ojalá. ¿Juntos? Las tarjetas de crédito, weón Ah... Cataneros, weón Te hacen bien los hongos Te felicito, conchor Oye, ya, pero... Hay que sacarlo entonces inmediatamente, porque... Pero por supuesto Sebastián, caiga por favor Ya, sal de ahí, weón Ya, pa' un perrito ¡Suelte! ¡Halo con la patrulla! ¡Pon la mierda! ¡Sebastián, está con cocaína en el puerto! ¿Usted con qué? ¿Qué hiciste? No se preocupe el chiquillo Queda tan como siempre Arreglo el pastelazo, permiso ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Miren! Oye, Alberto, no te quedas mal, esa aspirina, weón Es que estabas buenísimo ¡Miren!